Que seas muy feliz, que estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvides, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, y encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós, un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvides, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, mientras que yo, te sigo amando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, que yo, te digo amando